Un día más para el Red Papi Madre mía, dos semanas jugando De esta hermosa belleza Que ya como veis está enorme Y habrá que ir muchísimo trabajo Así que he sacado un huequecillo para otra vez Ver las noticias de la actualidad Que no sé hablar con Zona Freestyle La abuela que para batallas Y el primer payaso freestyler de la historia Lo más épico del año del canal de Zona Freestyle Que os dejó el link del vídeo de su canal En la descripción para que le deis amor Sin mi carita y vamos a ver Esta vaina no entiendo nada Estoy aquí dos semanas otra vez perdido Y no me entero de nada así que ya lo sabéis Que si habéis visto verla conmigo de nuevo Si no juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's Fucking go Bueno chicos como todos saben En esto de las batallas de freestyle Son momentos mágicos que la misma disciplina Provoca y es lo que la hace única Pero sinceramente a veces suelen Pasar cosas super random Y cuando digo cosas super random es porque Realmente es así Y para el que no esté enterado de lo que significa la palabra random Significa que son cosas aleatorias Que nunca te puedes esperar que sucedan En pocas palabras no es previsible Así que en este vídeo me decidí a hacer un vídeo De exactamente de dos cosas que sucedieron en este mes Que se hicieron sumamente virales Están en grupos de redes sociales Como aquí en el propio Youtube Para el que no sabe de qué carajos estoy hablando Pues les doy rápido una explicación Lo primero se trata de un payaso Que se metió a competir a las plazas Y lo otro se trata de una abuela Que se metió en plena batalla Sinceramente desde cuando tenía ganas De hacer este vídeo Y pues el día de hoy tengo la dicha de poder subirlo Así que comencemos con el vídeo Pero antes de todo ya saben que En los comentarios les dejaré un link fijado Para que los mande a los vídeos correspondientes De cada canal Más que nada para que vayan a darle un vistazo Y le regalen una pedazo de suscripción Así que ahora si dicho todo esto Pónganse cómodos que ya empezamos Bueno primero comencemos con lo del payaso El cual sinceramente creo Sinceramente tengo más ganas de la abuela Porque es que esa abuela con la mirada que hemos visto Tiene pinta de matar a todos O sea es que le suda la... Es de lo más épico que ha ocurrido en este 2021 Junto a la hermana menor de potencia Fuera de joda Más allá de que se haya disfrazado como payaso O bien creo que si era un payaso realmente Pero sea falso o no sea falso Lo podemos catalogar como el primer payaso rapero Y batallero de toda la futina historia Por ejemplo ya hemos tenido a borrachos en plena batalla A perros que interrumpen batallas Personas batallando solas frente a su televisor Pero en fin xd Pero realmente lo que este payasito hizo fue sumamente increíble Ya que el propio payaso usaba trucos de magia Para desenfocar a sus rivales Y vaya que lo consiguió de una muy buena manera Y antes de presentarles la primera batalla Permítanme darle una descripción rápida a este personaje Sinceramente no tengo ni la más mínima idea De cuántos años puede tener este payasito Pero supongo que no debe de pasar de los 25 años Las batallas fueron realizadas en una plaza peruana Y si llegó a enfrentar contra Blackout en una batalla Así que les pongo rápidamente un pequeño spoiler De lo que hizo en su primer enfrentamiento Adelante papá Yo no ande muy Soy de la kid Te voy a matar Esquita No hay manera que tú eres el payaso Yo el payaso Y Yo no copio los pistas Tú no eres especialista Yo voy por el mundo Yo voy a su conquista No creo que ni nada Tú no resistas No sigas aquí Es mejor que ya te insista 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 Te la eres machona O que estás así Tú eres de negona Sé que vale Que siempre campeonas Y siempre va a ser internacional Y decepciona Y tú te vas a matar Y tú te vas a matar Pero si ustedes creyeron Que este era la única rima que dejo Pues permítame decirles que no Ya que luego de unos cuantos patrones El payaso volvió a tirar otra rima muy buena Pero antes de continuar con este maravilloso vídeo Quiero hacerles un anuncio rápido Ya que mientras estaba editando este vídeo Me encontré el canal de este payasito En YouTube El cual se llama Top Fair y Raperito Oficial Ya está nada de llegar a los mil suscriptores Y les dejo un link para que vaya a darle amor a su canal Y mandarle buenas vibras De paso le regalen una pedazo de suscripción En su canal de YouTube Así que proseguimos con la misma batalla Igualmente fue una rima muy XD Que si me pongo a explicar la rima Me pueden restringir este vídeo XD Pero les voy a explicar Cómo hice con la otra rima Es mejor que lo malo Tú no lo invoques Concéntrate en lo tuyo Es mejor que te escogí Y de la zona tiene un guasón por dentro Porque no es real Solamente es puro un cuento Y después de chico se volvió un evento Yo me voy payaso a la mierda Que es talento Que es talento Pero es distinto Por eso le matame la mano en este ritmo ¿Sabe que me molesta el cara de Jacinto? Que yo sea zapatón Y el mío 35 Pues bueno simplemente Tremenda verganza loco Esta batalla donde por cierto En esa batalla se enfrentó Contra Piero Pistas y Stick Y creo que el formato era 3 contra 1 O no lo sé Ya que no decifre cómo era Porque los 3 se le fueron al payasito Por eso creo que la batalla Era de 3 contra 1 Pero en fin Seguimos con la siguiente batalla Y fue aquí donde el payasito Hizo totalmente de las suyas Ya que se enfrentaría Contra Pico Y otros participantes más Pero el payasito sacó su haz bajo la manga Ya que se pondría a hacer trucos de magia En plena batalla Y la verdad le quedaron muy épicos Hermano Hoy vas a perder Y es contigo Con quien me la quiero Perder Sabes por qué Te voy a coger Estoy superando mis miedos Porque es parte de crecer Parte de crecer Pero este no creció Ni rampió Ni fluyó Ni clavó No sé qué Este huevón Hizo una competición Eres tan joven Pero no es una competición Muy XD Y ya para poder cerrar este capítulo Con el payasito Por último Le daría la mejor parte de la noche Ya que el payasito Reto a uno de los mejores freestylers De toda la historia Por supuesto que hablo de asesino Ya que señoras y señores Perú tienes nuevo representante Para las internacionales Y no se trata de Jay Tampoco se trata de Stick Ni de Necros Nadie Absolutamente nadie El nuevo representante de Perú A partir de ahora en adelante En todas las internacionales Donde le toque ir a Perú A partir de ahora en adelante El payasito va a ser el que lo representará Ahora en todas las internacionales Incluso ya le está diciendo a asesino Que lo está esperando En la batalla XD Pues bueno que ¿Qué era la señora? XD Ahora llegamos a la última parte Y se trata de la abuelita Que se cae a batallar en plena batalla Bueno no se puso a batallar Pero interrumpió la batalla Poniéndose en frente de los participantes Y estos mismos la ocuparon como recurso Y dejaron un tremendo batallón Para la historia XD Pero en serio Si fue muy XD Por cierto esta batalla se realizó Creo que en Venezuela Los participantes Pues no identifico bien sus nombres Por lo que no les puedo decir El nombre correcto de cada uno Pero lo que si les tengo que decir Es que son muy buenos batallando Ya que ocupar un recurso al momento Y ejecutarlo de una buena forma Es muy complicado Y estos chicos la supieron hacer De una forma correcta A ver Sigue sigue Espero Nadie le presta atención a la señora Si no los raperos ¿Qué? ¿Cómo que los raperos maizón? Ella también tiene algo por qué hablar Respeta es educación Respeta es educación Pero si yo sigo haciendo rap Es revolución Revolución Se lo explico en el rap Tú vas a criticar a ella Que tiene como el doble de tu edad Si maricón Me encanta Yo creo que la señora quería echarle la rock Y estoy diciendo Pero dejadme hablar La concha de tu madre Pero se están metiendo en un evento Así que no tiene educación Le tiro a la señora Le hablas duro a una vieja El que tiene una madre muerta El que tiene una madre muerta Y hablo de la vieja Porque no sabes dar escuela Y hablo claro No sé dar escuela Estoy que lloro Porque maldito No sabes cuánto yo extraño a mi abuela Y dime cuánto extraño yo a mi madre Que la vio en el cielo Vuelve y la toca Si sea todo lo mismo que Venezuela Vengo y te rompo la boca Pues bueno Muy xd este vídeo Ha sido muy turbio O sea la señora Queriendo que se parara A lo mejor había perdido a su hijo O algo Y esto le sudaba el pene Que si Pim pam No pero batalla muy buena Pero me quedo con la cara De la señora así O sea Durísimo Pues muchachos Para alfa Vuelte un poquito Así que alegría para el cuerpo Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Conmigo sin más dilación Hasta el siguiente vídeo No